Mónaco es el patio de recreo de los multimillonarios, pero ¿la realeza se lo está pasando en grande con el dinero del pueblo? Amoríos malditos, enfermedades misteriosas y muertes de flamas gemelas, aquí te contamos todo sobre la familia real de Mónaco. Aunque se les conoce como la realeza de Mónaco, sus altezas imperiales llevan el mismo apellido, Grimaldi, y los Grimaldi son la famosa familia real de Mónaco desde 1419. Pero a diferencia de sus homólogos británicos, su estatus es algo más que una posición puramente simbólica. Según Hello Mónaco, desde que Mónaco está bajo el dominio de los Grimaldi, el príncipe es el jefe del estado, tanto en título como en la práctica. La familia celebró 700 años de poder en 1997, y tras la muerte del príncipe Reinero III en el 2005, su hijo, el príncipe Alberto II, asumió el trono. La residencia principal de la familia es el Palacio del Príncipe de Mónaco, construido en 1191. En aquel entonces, la enorme estructura estaba destinada a fortificar la ciudad contra los piratas. En la actualidad, el palacio es sede de conciertos, galas de alfombra roja y visitas y sesiones fotográficas para el resto de los mortales. En 1793, el palacio fue víctima de la Revolución Francesa, cuando Mónaco se anexó a Francia. Parte de la antigua estructura se convirtió en un improvisado hospital y asilo de pobres, y cuando los Grimaldi recuperaron el poder y regresaron a su sede familiar, su hogar era casi inhabitable. El padre de Alberto, el príncipe Reinero III, es el artífice de la restauración de la finca. La mayoría de la gente conoce probablemente el cambio de guardia en el exterior del Palacio de Buckingham, pero resulta que la familia real de Mónaco también tiene su propio cuerpo de 124 soldados que realizan funciones similares. La guardia se creó en 1817 y desde entonces su papel ha sido proteger a la familia real y el palacio, realizar tareas civiles y mantener el orden público. Como unidad, cada oficial cumple también una función específica que va desde el apoyo informático a la mecánica, y la organización se creó a sí misma para ser completamente autosuficiente. La maldición de la familia real de Mónaco es la siguiente. En una ocasión, el príncipe Reinero I secuestró y agredió a una joven, y en un acto de venganza, la mujer declaró que ninguno de los Grimaldi tendría nunca un matrimonio feliz. Aunque no hay pruebas concretas de ninguna maldición real, los matrimonios de la familia han estado plagados de aventuras, rivalidades amargas y divorcios a lo largo de los años. Más recientemente, los hijos del príncipe Reinero III y la princesa Grace Kelly no han tenido ningún problema en crear su propio drama. La princesa Carolina se ha casado tres veces, mientras que la princesa Estefanía se enamoró una vez de un domador de elefantes y se unió a un circo. Pero más allá de eso, no ha tenido suerte en el amor. A lo largo de la historia, una de las tareas más importantes de cualquier gobernante ha sido producir un heredero que continúe la línea familiar. Y según Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier, conseguir una esposa era una de las tareas más apremiantes del príncipe. Pero con todas las solteras ricas que destilan lujo en las playas de Mónaco, ¿por qué el príncipe Reinero cruzó el charco para ir tras la actriz Grace Kelly? Según algunos informes, fue Aristóteles Onaxis quien le dijo en broma al príncipe que casarse con una estrella de cine estadounidense ayudaría a poner a Mónaco en el mapa, y tenía razón. Tras un romance de un año que comenzó en el Festival de Cannes de 1955, Reinero y Grace se casaron. Grace Kelly solo tenía 26 años, pero ya era una estrella de cine ganadora de un Oscar. Aun así, cuando se casó con la familia real, se vio obligada a dejar la actuación para siempre. Más tarde, se vio obligada a rechazar ofertas para papeles importantes, ya que la actuación se consideraba una carrera inadecuada para una princesa de Mónaco. La última película de Kelly, Alta Sociedad, se estrenó el año en que se casó con el príncipe. En 1981, Grace Kelly llevaba casi 30 años como princesa, y estaba acostumbrada a la pompa y circunstancia que suponía acodearse con algunas de las personas más prominentes del mundo. Por el contrario, la futura princesa Diana tenía entonces 19 años, acababa de comprometerse con el príncipe Carlos y era vulnerable a la presión. En su primer acto público, Diana se sintió abrumada por los medios de comunicación. Luego conoció a Grace Kelly en la recepción del Palacio de Buckingham, y al parecer, la princesa de Mónaco le dijo a Diana unas palabras de aliento, bromeando, No te preocupes, querida. Ya lo verás, esto se va a poner peor. Menos de dos años después, Grace Kelly falleció a los 52 años a causa de las heridas sufridas en un trágico accidente de auto. Y según Daily Mail, Diana insistió en su funeral en que estaba conectada psíquicamente con Kelly. Mónaco es famoso por ser el patio de recreo de los multimillonarios, y entre los más ricos, según Forbes, está el príncipe Alberto II, con su asombroso patrimonio de mil millones de dólares. Según Forbes, su fortuna se debe a las tierras, palacios, obras de arte, colección de autos y sellos antiguos, y acciones en un complejo turístico de Monte Carlo. Un año antes de su muerte, Isabel II tenía un patrimonio estimado en 500 millones de dólares. Además de sus propias riquezas, los contribuyentes de Mónaco gastan millones de surrealeza. Según CNN, la familia real de Mónaco costó a los ciudadanos 54,4 millones de dólares en el 2020, aproximadamente 1.300 dólares por persona cada año. En el Reino Unido, los residentes pagan solo 1,60 dólares en impuestos a la familia real una vez al año. Antes de conocer a su príncipe, la ahora princesa Charlene de Mónaco era una consumada nadadora que vivía en Sudáfrica. Ganó el Campeonato Nacional Sudafricano en 1996 y compitió en los Juegos Olímpicos de Signy en el 2000. Y ese mismo año, según Vogue, conoció a Alberto de Monte Carlo en una competencia de natación. Pero no fue hasta seis años más tarde cuando Charlene y Alberto fueron vistos juntos en público. Poco después, ella se retiró discretamente de la natación, se trasladó a Mónaco y empezó a trabajar como filántropa. Una década después de conocerse, Alberto y Charlene anunciaron su compromiso y se casaron en el 2011. La pareja se casó poco después de William y Kay Middleton en el 2011. Pero la ceremonia del príncipe de Mónaco es de las bodas reales más caras de la historia, que con varios días de duración, contó incluso con concierto gratuito de los Eagles para los lugareños. En total, Los Ángeles Times informó que el evento costó 70 millones de dólares. El vestido de Charlene estaba bordado con 20.000 perlas, 30.000 piedras doradas y 40.000 cristales de Sharosky, según Daily Mail. Carl Lagerfeld, Naomi Campbell y Giorgio Armani asistieron junto al príncipe Eduardo y su esposa Sofía de la realeza británica. Cabe imaginar que una familia real multimillonaria sería bastante protectora con su imagen mundial. En el 2014, la actriz Nicole Kidman asumió el papel protagonista de Grace Kelly en la película Grace of Mónaco. Antes del estreno en el Festival de Cannes, la familia real de Mónaco emitió un comunicado criticando la veracidad de la película. En él se leía, Esta producción se basa en referencias históricas erróneas y dudosas. La familia principesca no desea que se le asocie con esta película que no refleja ninguna realidad, y lamenta que su historia haya sido malversada con fines comerciales. El Palacio volvió a declarar, esta vez a BBC News, que la película no reflejaba en absoluto la realidad de sus vidas. Un productor del proyecto respondió diciendo, La película no pretende contar la verdadera historia del principado. No sé cómo voy a gastar el resto de mi vida en este lugar donde no puedo ser yo. Aún así, un crítico señaló que la película pudo haber acertado en una cosa, aunque fuera un relato ficticio de la verdad. Retrató las dificultades de Grace Kelly para adaptarse a la vida en Mónaco, país del que no hablaba el idioma, además de estar separada de su hogar y familia. En el 2014, el príncipe Alberto y la princesa Charlene dieron la bienvenida a sus mellizos, la princesa Gabriela y el príncipe Jax, algo que Charlene compartió con Daily Mail. Ellos son los jefes ahora. Los dos son muy activos y muy expresivos. Son preciosos, adorables, estoy locamente enamorada de ellos. Pero aunque la paternidad primeriza tiene sus retos obvios, incluso si tienes los recursos que el dinero puede comprar, esta madre real estuvo a la altura de la tarea. Calificándola de agotadora a veces, explicó a People en el 2019, Yo como su madre descubro y aprendo. Me parece maravilloso seguir su evolución, acompañarles en este camino. Alberto es un padre extraordinario, maravilloso, divertido. Un padre que escucha y anima a sus hijos. A finales del 2021, el príncipe Alberto reveló que Charlene fue ingresada en un centro de tratamiento por problemas de salud mental y física, causados por el agotamiento. Así lo señaló entonces a la revista People. Estaba abrumada y no podía hacer frente a los deberes oficiales, a la vida en general o incluso a la vida familiar. Charlene acaba de regresar a casa tras pasar seis meses en Sudáfrica y aunque parecía estar estable justo después de su viaje, a las pocas horas estaba claro que algo iba mal. Alberto se apresuró a aclararlo. Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo muy claro porque no son problemas de nuestra relación. No como la relación entre esposo y esposa, es de otra naturaleza. Resultó que el cansancio de Charlene se debía en parte a una serie de problemas de salud que se manifestaron mientras estaba en Sudáfrica. Comenzó en mayo del 2021 con una infección de oído, nariz y garganta. Un mes más tarde, el palacio confirmó que la infección dio lugar a procedimientos múltiples y complicados y al no poder viajar permaneció en Sudáfrica para recuperarse. En julio de ese año, Charlene seguía indispuesta para volar y lo comentó así, «Extraño a mi esposo y a mis hijos. Lo que ha sido muy difícil fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía volver a casa para mi décimo aniversario de boda. Alberto es mi roca y mi fuerza, y sin su amor y su apoyo no habría podido superar este doloroso momento». A lo largo de finales del año 2021, Charlene se sometió a varias intervenciones más, según CNN, y en noviembre, finalmente regresó a casa.